El lugar donde se pondría mi monumento del futuro adquiere gran significado para mí porque es el lugar donde paso la mayor parte de mi tiempo, es el lugar por el cual yo decidí crear este monumento, es como mi fuente de inspiración. Y es el lugar donde puedo ser yo. La manera en la que podemos aprovechar nuestra imaginación para reimaginar los lugares y contextos a nuestro alrededor es totalmente esta carga de sentimiento, de añoranza, del querer que todo sea real, de una forma de hacer las cosas bien para ti y para todos los demás. Lo que más añoro del regreso a la escuela presencial es seguir construyéndome como profesionalista, seguir aprendiendo de la carrera que tanto me gusta y de la cual voy a desempeñarme en algún futuro. Obviamente la convivencia con mis amigos, que se han vuelto mi segunda familia, las personas con las cuales he convivido día con día. Y es lo que más extraño. Adquieres significado a partir de que una videocámara transmite ideas, sentimientos, audio y sobre todo es un medio en el que puedes comunicarte, ya que sí hay una retroalimentación, ya que sí transmites un mensaje y sí recibes otro mensaje de regreso. Entonces la cámara en una situación, llamemos universitario, en una carrera de ciencias de la comunicación, creo que es algo tan básico como tan artístico. Nuestra imaginación sirve a partir de nuestra memoria y con la imaginación también podemos tanto recordar como crear. Entonces sirve, es responsabilidad de nosotros crear estos lugares y estos contextos en los que podemos hacer arte y ser feliz. ¿Qué añoro de regresar a la escuela presencial? Pues la comunicación directa, los sentimientos con tus compañeros, con los profesores y sobre todo, que sientes de verdad el efecto que tienen tus mensajes y tu comunicación en los demás. La analógica adquiere un significado por el mismo lugar en donde está pintado. Una de las paredes del CEPAP, el centro de producción audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es un homenaje a los medios analógicos, es decir, una mirada al pasado en cómo empezaron los medios de comunicación, pero también un recordatorio a las futuras generaciones de cómo empezó el mismo CEPAP. Crear nuevas maneras de ver al mundo, parte de cada quien, de su propia imaginación y crear algo nuevo y posteriormente ponerlo en el mundo en el que nos encontramos afecta cómo se percibe este lugar, mostrando nuestra visión y compartiéndola con los demás. Lo que más añoro de la escuela presencial es el poder ver a mis compañeros y amigos, hablar con los profesores y tener esa convivencia universitaria. También tener acceso a la biblioteca, ya que siempre encontraba libros que no encontraba en otros lados. Todo esto siendo parte de ese constante aprendizaje que se tiene en la universidad, pero que esta pandemia cambió mucho la manera de vivirla. Bueno, el significado del lugar en el que pondremos nuestro momento al futuro, al menos en mi caso, creo que toma sentido cuando podemos decir que la Cámara captura realidades y pues la facultad es una de ellas, una realidad en la que vivo todos los días y extraño demasiado. A pesar de la situación actual y la distancia que tenemos cada uno de nosotros, creo que es importante y funcional de la siguiente manera, el poder recrear o imaginar. pues ese lugar en el que nos podemos encontrar de nuevo, no sé, ¿no? La universidad, algún lugar especial que permita nuestra imaginación, que nuestra imaginación fluya. Pues lo que más añoro es el socializar, el poder entablar conversaciones con la gente y el poder ver, ¿saben? A cada persona creo que era importante y no nos habíamos dado cuenta.